De mí no saben nada, 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 de mí no saben nada. De niño con problemas en la casa yo me crié, ninguno sabe por las cosas que yo pasé, todas las veces que caí me levanté, muchos me fallaron por eso que me alejé. Si no saben nada, no hablen nada, si no saben nada, no hablen nada. Y llegué hasta aquí, yo solo gracias a la music, y solo me celan porque siempre ando loqui, guarda y volquito aquí, sé que debo cuidarme, quieren saber de mí, por la posición que están. Es por mi voz y lo que escribo en mi libreta, me ven y piensan que vengo de otro planeta, cambio hace mucho el lápiz por la vereta, me siento bien con un millón en mi tarjeta. Ahora estamos bien, ahora estamos bien. Se me dio un gracias a Dios, en la casa ya no falta de nada, muchos esfuerzos me costó salir de las malas. Me siento muy contento, estoy en mi momento, en Nulamba ahora me siento, tengo lo que me busqué. Me siento muy contento, estoy en mi momento, en Nulamba ahora me siento, tengo lo que me busqué. Es por mi voz y lo que escribo en mi libreta, me ven y piensan que vengo de otro planeta, cambio hace mucho el lápiz por la vereta. Me siento bien con un millón en mi tarjeta. Ahora estamos bien, ahora estamos bien. Es por mi voz y lo que escribo en mi libreta. Me ven y piensan que vengo de otro planeta, cambio hace mucho el lápiz por la vereta, me siento bien con un millón en mi tarjeta. De mi no saben nada, de mi no saben nada, de mi no saben nada. Un millón en mi tarjeta. Un millón en mi tarjeta. Gracias.